Hola a todos. Voy a explicar cómo hacer el montaje y cableado de un tablero o cuadro eléctrico de una vivienda. Veamos cuáles son los elementos necesarios para nuestro cuadro eléctrico y qué función cumplen. El medidor, al cual le llegan los cables de alimentación desde la red de distribución. Para este caso, va a ser alimentado con 220 voltios. También, vamos a necesitar un gabinete o cuadro, donde se va a conectar las tuberías necesarias para la alimentación y los diferentes circuitos independientes. Además, se va a necesitar borneras para el cableado de tierra. Los elementos principales que aloja un cuadro eléctrico son los siguientes. El interruptor general automático. Este es un interruptor termomagnético encargado de alimentar a todos los circuitos, además de proteger los conductores eléctricos frente a sobrecargas o cortocircuitos. Otra función que cumple, también es para cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le sigue. El valor de corriente nominal, voy a usar de 32 amperios. Luego, vamos a tener al interruptor diferencial el cual va a alimentar a los circuitos independientes de nuestra vivienda. La principal función de este interruptor diferencial es proteger a las personas frente a cualquier tipo de contacto directo o indirecto que podamos tener con la corriente eléctrica. Este elemento funciona de la siguiente manera. Si por accidente hacemos contacto con el cable de fase, este interruptor automáticamente va a bajar la palanca porque detecta una pequeña fuga de corriente hacia tierra. La diferencia de corriente entre fase y neutro debe superar los 30 miliamperios para que ocurra el corte de energía. El valor de corriente nominal debe ser mayor a la corriente que soporta el interruptor general, por lo que voy a usar de 40 amperios. Por último, tenemos los pequeños interruptores automáticos. Estos son interruptores termomagnéticos, cuya función es proteger los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. La palanca de estos interruptores se puede bajar mayormente a causa de un cortocircuito, el cual se da cuando se unen la fase y el neutro. Los valores de corriente de cada uno de los interruptores termomagnéticos y el calibre de los cables conductores se calculan en base al consumo que vamos a tener en cada uno de nuestros circuitos eléctricos independientes. Estos valores no deben ser mayores al del interruptor general. Yo, para este caso, he considerado los siguientes valores de corriente, 25 amperios, 20 amperios, 16 amperios y 10 amperios. Ahora, procedemos a realizar el cableado de estos interruptores. Y para ello, debemos tener en cuenta el orden en los que van a ir los cables. Este orden no determina el interruptor diferencial, ya que en uno de los bornes indica para qué lado debe ir el cable de neutro, y esto se representa con la letra N. Este interruptor nos indica que el neutro debe ir al lado derecho. Entonces, desde el medidor que es la alimentación principal, se procede a cablear hasta el primer interruptor, manteniendo el orden que nos indica el diferencial. En algunos casos, el neutro en el diferencial indica que debe ser para el lado izquierdo, pero generalmente es como se muestra. Desde el interruptor general, vamos a alimentar al interruptor diferencial por la parte superior. Recordemos que el cable color café o marrón es la línea o fase y el cable color celeste es el neutro. Lo siguiente que se debe hacer es, desde la salida del interruptor diferencial, se va a alimentar a nuestros pequeños interruptores automáticos. Para ese caso, por norma nos indica que debemos usar un peine eléctrico distribuido o fase neutro, ya que el uso de guirnaldas no está permitido. Ojo que, en el interior de estos peines, las láminas de cobre de la fase y el neutro están aislados entre sí y no hacen contacto. Ahora, desde la salida de cada circuito independiente, se cablea por las tuberías, dependiendo al uso que se le quiera dar. Para este caso, los tres primeros interruptores son para los tomacorrientes de uso general y especial. Para el circuito de alumbrado o iluminación, se lleva los cables hasta la tubería de la parte superior ya que estos cables van por el techo, a diferencia de los cables de los tomacorrientes que van por el piso. También, se debe considerar un tercer cable en cada circuito independiente de los tomacorrientes, y es el cable de tierra, el cual debe ir conectado o aterrizado en una bornera. Hoy en día, también se considera un cable de tierra para el circuito de alumbrado. Finalmente, desde la bornera donde se encuentran todos los cables de tierra, se debe conectar y llevar un cable hasta nuestra puesta a tierra, el cual consta de una varilla o jabalina de cobre de al menos dos metros de largo, enterrada en el pozo de tierra, la cual debe tener las características adecuadas que indica la norma. Por ser un tema amplio, se explicará en otro video tal caso. Pero, ahora veamos la importancia de tener nuestro sistema de puesta a tierra en casa. Este sistema, también sirve para la protección de las personas cuando tenemos contacto continuo con equipos eléctricos en nuestra vivienda, ya que a algunos, la carcasa es metálica, por la cual podría haber una fuga de corriente. En la imagen que se muestra, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo se muestra un tomacorriente sin protección de puesta a tierra, por lo que la carcasa de este equipo se puede cargar eléctricamente. Y al ser manipulado, tendríamos una descarga eléctrica que pasaría por nuestro cuerpo. En cambio, en la imagen de la derecha, sí tiene protección de puesta a tierra. Por lo que, al ser manipulado el equipo, la persona no sufriría una descarga eléctrica ya que toda esta fuga de corriente se iría por el cable de tierra a nuestro sistema de puesta a tierra. Pero seguramente, algunos se estarán preguntando, y esta función no es del interruptor diferencial. Y la respuesta es, no siempre. Recordemos que el interruptor diferencial solamente corta la corriente cuando hay una fuga que supere los 30 miliamperios. Si es que es menor a este valor, el diferencial simplemente seguirá funcionando con normalidad y no desconectará nada. ¿Y por qué este valor? Y es porque a más de 30 miliamperios, la corriente afecta al corazón y puede ocasionar daños en nuestro cuerpo. Otro ejemplo claro de la importancia del sistema de puesta a tierra es cuando se está usando un equipo eléctrico y después de usarlo, lo apagamos. En muchos casos este queda cargado eléctricamente y es allí donde entra el sistema de puesta a tierra, descargando y vaciando toda esta corriente alojada en el equipo. Entonces, esta sería la forma de montar y cablear un cuadro eléctrico de una vivienda. Pero seguro algunos de nuestros amigos quieren saber qué calibre de cable y valor de amperaje los interruptores debe tener, ¿verdad? Pues, aquí les muestro una pequeña tabla con los valores. Ojo que esto es algo referencial, ya que se debería hacer un cálculo de consumo para cada circuito independiente. Lo que tenemos en esta tabla es lo siguiente. Un cable calibre 16 o de sección transversal de 1.5 milímetros cuadrados se debe usar con un interruptor termomagnético de 10 amperios, el cual debe usarse para nuestro circuito de alumbrado. Un cable calibre 14 o de sección transversal de 2.5 milímetros cuadrados se debe usar con un interruptor termomagnético de 16 amperios, el cual debe usarse también para nuestro circuito de alumbrado y para las tomas de uso general, que puede ser para alimentar televisores, computadoras, cargar teléfonos celulares, etc. Un cable calibre 12 o de sección transversal de 4.0 milímetros cuadrados se debe usar con un interruptor termomagnético de 20 amperios, el cual debe usarse para tomas de uso especial, como lavadora, plancha, incluso cocinas de gas con encendido eléctrico. Un cable calibre 10 o de sección transversal de 6.0 milímetros cuadrados se debe usar con un interruptor termomagnético de 25 amperios, el cual debe usarse también para tomas de uso especial, pero de mayor potencia, como cocinas 100% eléctricas, hornos, máquinas eléctricas de potencia, entre otros. También, estos valores de calibre del cable y amperaje del interruptor se usan para una terma de una ducha. Está claro que la terma debe tener su propio interruptor y cableado. Bueno amigos, esto sería todo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbanse al canal, que pronto subiré más contenido sobre instalaciones eléctricas en casa.